¡Hey! ¿Qué pasó lagarticos? ¿Cómo están? Pues hoy estamos otra vez en Moto Café Ensenada y vamos a tener un evento muy bonito para los niños en este día y aquí estamos visitando nuevamente el Moto Café de Adán, mi amigo de Schutters Motoclub y vean, ya desde hace mucho están las calcas y aquí está el Profi Biker y así están todas las calcas que representan a los club que han asistido y han venido aquí a este evento y miren quién está aquí, el que no podía faltar, el Profi Biker y aquí están y vamos a hacer un paneo sobre lo que va a haber el día de hoy aquí son los preparativos para el evento vean, así está todo lo que aquí se está resguardando y se está preparando para este día aquí estamos, vean lo que va a haber y vamos a ver todo lo que van a entregar para estos niños vean cómo está aquí, este lugar y así hacemos el paneo para que vean todo lo que van a hacer este día así es que ya vamos a empezar en un momento, ahorita los veo, bye y bien, antes del inicio vamos a ver cómo están ahorita Cobras participando en este evento bien motivados ayer en el en vivo que hicimos, pudimos observar todas las características de este evento y como siempre Cobras están apoyando y aportando ¿qué me puedes decir? ¿cómo estás? muy bien, muy emocionados aquí preparando el evento, acomodando para esperar a los niños y a tenerles un día lo más alegre posible qué bueno, pues aquí vamos a empezar, ayer con la entrevista, el en vivo hoy estamos viendo, miren cómo están preparando todo lo que le van a dar a los pequeñines y vamos a seguir con este, con este grupo ¿qué onda carnales? ¿cómo están? ¿qué onda? ¿cómo se sienten? muy bien ¿están bien? porque ya llegan los niños y pueden convivir con ellos eso, muy bien muy bien, aquí están todos mis carnalitos, mira Cobras, ahí presentes en este evento muchas gracias por apoyar y aquí vamos grabando para el canal y aquí estamos con... ya está, ¿qué onda carnalito? ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿cómo te sientes? ¿eh? ¿eh? para algo ya, para vos, para vos, para los niños hola carnalito hola pues, gracias, ahí estamos miren, cómo está aquí, el ambiente sí ahí está, biker todo bien bonito, miren los cascos, cómo estamos preparando a todo el evento aquí el templete para la animación y todos los templetes vamos a ver cómo van aquí vamos a seguir viendo aquí con... mira nomás qué chulada ¿eh? mira, un ciclito bonito muy bien preparado para todo esto y aquí estamos con las chicas ahí mira ¿cómo se sienten? vueltas locas, felices revueltas muy bien estresados ahorita estresados ahorita, felices al rato ok y así vamos con calma a ver cómo están los demás sets para este evento y seguimos aquí en el video vamos a acercarnos un poquito aquí con Mad Monkeys vamos a saludar aquí a las chicas de aferrados encenada ¿cómo están? bien pues bien no quería pasar quiero pasar antes de este evento aquí con mis amigas ¿cómo están? ¿cómo te sientes? muy bien vamos a empezar en un ratito más ya vamos a tener la presencia de todos los niños que van a llegar estamos esperando ayer en el en vivo que hicimos estamos esperando 500 niños vamos a ver si cumplimos la meta o la reunión así es que ahorita los veo y vamos a seguir con los demás bien y así se vive este día del niño aquí en encenadas y vean cómo estamos todos participando de este evento y vamos a dar una vuelta para ver cómo está el ambiente y vamos a ir y vamos a ir a la vuelta y vamos a ir a la vuelta y vamos a ir a la vuelta porque un nombre voy a ir a la accountability pero vamos a ir a la vuelta con el autops y vamos a ir marco y vamos a ir y vamos a la vuelta por Valentine me . Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás Boris? ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro años. Cuatro años. Está en su mero punto. Es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy activo. ¿Qué? 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 Para cualquier problemita o animalía que se presente. Y vemos que están aquí las unidades. Sí. Y vienen llegando la agrupación de bomberos de aquí de Ensenada. Ensenada. Y van a hacer su llegada para que participen también en este evento del día del niño. Y aquí vamos viendo. Y aquí vamos viendo donde se van a acomodar. Y aquí vamos viendo dónde se van a acomodar. un viaje a la gente. 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 Y así vemos que todos unidos participamos en esta clase de eventos que no sea un día muy regular de entrega de juguetes, sino que haya un concepto, una educación, una información para todos y seguimos informando. Bye. Y aquí vemos a Adán, que es el pilar de este evento a pesar de que está así en esta condición, echándole todas las ganas del mundo y aquí a mi amigo Adán, que por él se hace todo este evento y estamos apoyándolo para que todos los que se llevan a cabo y tengan los niños un día feliz y con educación. Chau Adán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profe. Los esperamos. Que se vengan los niños, calificados. De todo. Niños, regalas a sus papás. Con estas imágenes terminamos este video, la primera parte porque está muy largo, nos esperan grandes sorpresas, eventos, la demostración de los canes, un baile al último, con coreografías de los niños y todo va a estar perfecto. Así es que nos vemos en la siguiente. Cuídense y hasta luego en el próximo video. Parte 2. Nos vemos. Bye. Lagartijos, este es el final. Nos vemos en el siguiente capítulo. Así es que cuídense y estamos. ¡Suscríbete al canal!